Muchas gracias. Le agrego como siempre, mamá de cuatro hijos, que es el título más importante que estoy teniendo últimamente. Bueno, otra vez agradezco, muy sintéticamente, que después de Oscar y Esther no queda mucho para aportar, simplemente contarles que voy a ir, voy a tener soporte, un powerpoint, pero voy a ir hablando un poquito de teoría, pero siempre remontándome a una experiencia, sobre todo la de la universidad, y voy a hacer eje fundamentalmente en uno de los principios. Para los que ya manejan el tema del gobierno abierto y para los que no les cuento, el gobierno abierto se sostiene sobre tres principios fundamentales, que es el de la transparencia, la participación y la colaboración. Oscar nos contó sobre esto al principio, nos habló de sus principios, nos habló de la importancia de cada uno de ellos y cómo se desarrollan. Yo voy a hacer eje, sobre todo, y voy a trabajar, voy a tratar de aportar sobre transparencia, que además es el eje sobre el cual estamos trabajando en la Universidad Nacional de Cuyo. Un poco les contaba el vicerrector, empezamos hace un año y medio atrás a trabajar un poco cuando asumimos la gestión en una política de gobierno abierto. Fuimos dando los primeros pasos, no es fácil, hubo resistencias porque implica un cambio cultural, implica desprenderse de muchas formas de hacer y de ser, y de comprender la realidad y romper con eso no es sencillo. Pero bueno, terminó naciendo el año pasado en septiembre el programa Universidad Transparente y hace dos meses el portal. Y ya un poquito les voy a ir hablando en el camino de esto. No sé, ah, con el otro, perdón. Esto es lo que les decía recién, entonces los tres ejes, los tres principios del gobierno abierto, nosotros vamos a hacer entonces eje en la transparencia. Este es nuestro marco conceptual. Vamos a empezar hablando entonces de que justamente en la universidad decidimos empezar por fortalecer la transparencia y por qué decidimos esto. Oscar en un momento nombró cuando hablaba con usted, y este es mi gran desafío, haber citado a Oscar en este texto, es de Oscar y Esther, y tenerlo acá presente, entonces hablar sobre un texto que eso han escrito, es una audacia de mi parte. Pero bueno, me animé. Bueno, ellos trabajaron en lo que les comentaban ellos más temprano, en una experiencia donde sistematizaron todas las experiencias de la alianza para el gobierno abierto y tomaron todas esas iniciativas que estaban dispersas por el mundo y las transformaron, las sistematizaron en siete familias o categorías donde están esas 32 subcategorías que nombra Oscar más temprano. Y entonces estas siete categorías, se las nombro, ampliar la información pública disponible para la ciudadanía, garantizar y mejorar el ejercicio del derecho a la información pública, mejorar el acceso a los servicios públicos y sus canales de entrega, proteger los derechos de usuarios y funcionarios, incrementar la transparencia de la gestión pública, promover la participación ciudadana en la gestión estatal y aumentar la capacidad institucional para una gestión abierta. Todo lo que andaba dando vuelta en los planes de acción de la alianza de gobiernos abiertos, está contenido en estas siete categorías, y ese fue el gran trabajo de sistematización que hicieron aquí los presentes. Entonces, nosotros sobre este punto de partida, les voy a mostrar ahora las subcategorías, nosotros trabajamos como equipo, no solo de investigación, sino como equipo de gestión, tratando de ver por dónde empezábamos a implementar acá en la universidad, y ahora les voy a mostrar. Cada categoría tiene esas subcategorías, como les decía Oscar, esto está online, y nosotros hemos priorizado, en estas que les voy a leer, porque están ahí a disposición, la categoría 1, la categoría 2 y la categoría 5. Esas son las de toda esta gran cantidad de experiencias, tomamos y desde ahí nos paramos para llevar adelante nuestra experiencia. La categoría 1, ampliar la información pública disponible para la ciudadanía, y en esto promover la transparencia activa, desarrollar repositorios institucionales abiertos, desarrollar, perdón, me vuelvo, me vuelvo, ahí está, y desarrollar portales de datos abiertos. En la categoría 2, que también la tomamos, tomamos el tema relacionado a dictar normas que aseguren los derechos de los ciudadanos, promover programas que reduzcan brecha digital, promover inclusión social de poblaciones discriminadas, desarrollar procedimientos para que los informes oficiales sean fáciles de interpretar. Por supuesto que toda esta subcategoría, no todas hemos tomado, porque algunas son más propias de nuestro espacio. Y sigo, la próxima, les voy a leer la 5, categoría 5, incrementar la transparencia en la gestión pública. Sobre esos tres niveles nosotros nos paramos para trabajar, crear mecanismos de accountability horizontal, vertical y social. Nosotros a eso lo hemos agregado también, porque además somos por ahí un poco resistentes a usar términos anglosajones, así que buscamos todo lo que se acerca a nuestro vocabulario latinoamericano. Por eso hemos incorporado también ahí, inclusive en unos textos con los que damos clases, el término de respondibilidad, que supera, y acá tenemos al autor, al de accountability. Mejorar sistemas de aprovisionamiento estatal a través de procesos que aseguren la transparencia y la sana competencia entre proveedores. También lo hemos tomado en cuenta y les voy a contar enseguida una experiencia. Incrementar mecanismos de transparencia y rendición de cuentas. En este caso nosotros no tenemos empresas, pero tiene que ver con nuestra acción universitaria. Y reforzar los mecanismos relacionados a la lucha contra la corrupción. Eso para nuestra universidad y para cualquier institución. Y ahí voy a hacer una breve incorporación enseguida. Entonces, avanzo. Esto está, sí que va a estar disponible. Además, esto está siendo transmitido en vivo por el canal de la universidad. Así que cuando quieran lo van a poder también bajar en línea este material. Entonces, yo les decía, sobre los tres principios priorizamos transparencia y sobre todas esas categorizaciones en las que trabajaron, sobre todas las iniciativas que hay en el mundo, tomamos esas tres categorías y algunas de sus subcategorías. Transparencia. Entonces, ¿qué es y para qué? Y por lo menos desde nuestra humilde posición. Un gobierno, en este caso el gobierno de la universidad, es transparente cuando fomenta y promueve la apertura de datos y acceso a la información por parte de la ciudadanía, en este caso los claustros, que son parte de nuestra comunidad universitaria, de los cuales casi 50.000 personas forman parte. De hecho, ese era nuestro padrón en la última elección directa. Y comunica de manera clara lo que está realizando, lo que piensa hacer, es decir, su plan de acción, cómo gasta, cómo maneja sus recursos, los recursos públicos, recursos que vienen de nuestro pueblo, que paga sus impuestos, y así cualquier repartición de la administración gubernamental, en este caso las entidades, dependencias internas de la universidad, permiten el acceso a esta información pública de manera sencilla, clara y reutilizable. El vicerector, que ya está entrenado y pobre, ha escuchado esto muchas veces, porque además esto sucede porque hay voluntad política en nuestra gestión y en la universidad, y esto ha hecho posible que suceda, que tengamos esta jornada, que el programa exista. Como les decía, hay resistencias, las tuvimos que ir superando, y lo que lo termino de definir es que la voluntad política, ni más ni menos. Esa información no se presenta entonces de cualquier manera, sino de manera clara, sencilla y reutilizable. Que ya enseguida hablamos un poquito más de esto. Pero ¿para qué? ¿Para qué transparencia? Miren, si algo que nos desvela a los politólogos, a los sociólogos, a cualquiera de los que nos dedicamos a estos temas, es la profundización de la democracia y la calidad de vida. Y hay más democracia en tanto haya participación, pero la participación para que suceda, además de muchas otras estrategias, es que haya transparencia, es que haya apertura de la información, haya apertura de los datos, y yo pueda participar informadamente. No de cualquier manera, porque si no la participación es aparente, no es participación plena. Entonces, nos desvela la profundización de la democracia con más participación, para ello la transparencia como medio, para llegar a eso, y la calidad de vida. Y también la transparencia para la toma de decisiones, tanto de los ciudadanos como de los empresarios, de los propios gestores que acceden a otra información de otra institución para la toma de medidas con una... No sé qué toque. Si me lo volvés. Es necesario también para que podamos tomar medidas que impacten en la calidad de vida. Entonces, ni más ni menos, el gobierno abierto busca de alguna manera, como filosofía, generar un buen gobierno que garantice calidad de vida. Y entonces, volviendo a la transparencia, yo les decía, ¿para qué? Bueno, para poder acceder y ver qué están haciendo mis representantes, cómo se usan los recursos públicos, hacia dónde vamos, y tomar decisiones sobre eso. Y les voy a contar algo, una anécdota personal. Gracias. Y sigo con lo teórico, pero una anécdota personal. Mi esposo es funcionario público y hace poco su equipo preparó su web, su portal. Por supuesto, con criterios de transparencia, de datos abiertos, porque me encargué de taladrar la cabeza de todo el equipo. Resulta, y les cuento esto que es muy gracioso, porque me meto al portal y descubro algo que yo no sabía. Y me lo permitió el portal de datos abiertos. Hace un tiempo largo, hablábamos de una cosa muy sencilla, casera, pero fíjense, de inscribirnos o no en un plan de ahorro. No, no estoy de acuerdo, bueno, quedó ahí. Resulta que yo dije que no estaba de acuerdo, pero está, lo compró y está en su declaración jurada y está en el portal de acceso a la información. Entonces yo mire y dije, ah, compro el plan de ahorro. Entonces, digo, lo cuento como una anécdota personal, pero resulta que el portal de transparencia de mi pareja permitió que yo me enterara de unas cosas. Miren qué interesante que es y hasta dónde puede servir la transparencia, ¿no? ¿No? Y quedó ahí. No, bueno, al menos cumplieron con todos los estándares y todo. Bueno, entonces no, no me enojé. Pero bueno, lo cuento que es gracioso porque me quedé así, ajá. Digo, bueno, si me sirvió a mí para una cosa tan doméstica, imagínense a los ciudadanos en su conjunto, ¿no? Pero bueno, quería decirlo porque me reía sola cuando lo veía. Bien, la transparencia es como principio, justamente. La transparencia es un principio y un pilar de este gobierno abierto. Pero además la transparencia como supuesto de política pública. Hay cuatro supuestos de una política pública, ¿sí? Por supuesto, política pública democrática. La democracia formal, ¿no? Como base. Y hay cuatro que lo sustentan. La representativa política, ¿sí? Es uno, o algunos matices, la representatividad política. La productividad administrativa, ¿sí? También es uno de los supuestos. La participación ciudadana. Y el cuarto supuesto de una política pública democrática es la transparencia gubernativa. Así que es necesario también, es como supuesto para el diseño y puesta en ejecución de una política pública. Y esto, y ahí sigo. ¿Puede medirse? ¿Debe ser medida? Sí. Nosotros necesitamos, y esto no es nuevo, y existen un montón de índices de transparencia internacional y organismos que se dedican a esto. Nosotros debemos tener como conducta, no solo aplicar o iniciar acciones de transparencia en la universidad o en donde fuera, y al mismo tiempo de iniciadas, pensar cómo medirla. Si impacta o no impacta en la comunidad, ¿sí? Porque si no, es mero discurso vacío de contenido. Y entonces, las gestiones nos lavamos la cara de muchas cosas, pero impactamos. Está bien, sí, logramos. ¿Tenemos resultados esperados? Sí, sí, es cierto. Cumplimos con los objetivos del programa, hicimos la jornada, hicimos un curso, los objetivos particulares y generar de un programa, pero impactó en la comunidad, hubo impacto real. Y eso se mide de tres formas, ¿no? O al menos una propuesta, no quiero aseverar. Pero nosotros tenemos que tener, por lo menos de trabajar indicadores en este sentido, sobre todo en relación al acceso a la información pública, que es el tema central de la transparencia, en relación a eficacia, eficiencia, eficacia y efectividad. En relación a la eficiencia, la dimensión a evaluar va a ser el acceso a la información. Con eso vamos a generar un montón de indicadores desde un enfoque del ciudadano. En relación a la eficiencia, vamos a ver los costos de implementar ese acceso a la información, y si la adecuación de la información que yo estoy colgando en un portal o la estoy dando a los ciudadanos. Eso desde un punto de vista, desde un enfoque desde los administradores. Y finalmente, un enfoque de la efectividad, que no más ni menos que esa suma de eficiencia y eficacia, es decir, lo económico más el cumplimiento de objetivos, pero con impacto. Y ahí me interesa ver la dimensión que voy a analizar. ¿Se reutilizaron los datos? Primer dato. ¿Se reutilizaron? ¿Quién los usó? ¿Para qué los usó? ¿Hay impacto económico? ¿Para qué sirvió? ¿Generé desarrollo económico si reutilizando esos datos? ¿Generé algún desarrollo social? ¿Tengo mayor otra dimensión? ¿Tengo mayor participación ciudadana? Y finalmente, ¿mejoró la calidad de vida? Es decir, fuimos increciendo en la evaluación, ¿sí? Y generando, tenemos que generar distintos indicadores en estas tres, con estos tres criterios y con estas dimensiones de las que les comenté. Pero esto es muy, muy, muy rápido. Cuando yo les decía recién, acá están sintetizadas. Las dos primeras categorías y la quinta categoría, que fue la que sustentó un poco nuestra decisión y que además son las que guían algunas de nuestras investigaciones. Entonces, respecto de esto, a ver, voy a volver antes. Respecto de esto, ¿qué estamos haciendo en la universidad respecto de promover la transparencia activa? Bueno, lo primero que hacemos, y vamos a verlo en el combo, es generamos el programa hacia dentro de la universidad, pero además asesoramos, por ejemplo, en este caso, a la legislatura, en el proyecto de ley de acceso a la información pública y transparencia activa. Y en esto acá, la gran diferencia. La ley no es solo de acceso a la información, que tiene que ver con el derecho del ciudadano a acceder a la información a través de una solicitud, sino que además incorpora el concepto de transparencia activa. Es la obligación del Estado de publicar información relevante, comprensible, en tiempo y forma. Entonces, a modo de comentario, simplemente. Respecto de los repositorios, de los portales, bueno, efectivamente hemos generado nuestro propio portal, el vicerector nos hizo ahí un poco de publicidad y los invitó a recorrerlo. Está en la web de la universidad y más tarde se va a estar presentando en una de las mesas de trabajo. Respecto a la categoría 2, dictar normas que aseguren el derecho, bueno, efectivamente, está relacionado con esta ley y está relacionado con una norma interna que ha sacado acá el rector de la universidad, obligando de alguna manera a la publicidad de los actos, a la publicidad en que se utiliza el recurso económico, bueno, a la carga de datos académicos, etc. Y respecto de la categoría 5, hay varias cosas que estamos trabajando. Sobre todo, por ejemplo, respecto a los proveedores. Trabajamos en un programa que se llama de contrataciones abiertas, donde trabajamos capacitaciones para que nuevos proveedores de la universidad puedan presentarse. No aquellos que ya se saben de memoria cómo acceder y cómo presentar todo, sino que nuevos proveedores puedan presentarse. Con eso mejorar calidad, mejorar precio, pero, por ejemplo, también que tengan la oportunidad gente que nunca se había presentado, como son cooperativas y empresas recuperadas. Todo lo que hoy ustedes están recibiendo desde la carpeta a los bolsos se hizo por compra abierta a una cooperativa. Entonces, nos parece que también es una forma de impactar. En este caso, mejoramos la vida de familias con 60 personas con discapacidad que son miembros de esa cooperativa. Entonces, son pequeñas formas de ir empezando a impactar en la calidad de vida. Y, finalmente, respecto de reforzar el mecanismo de corrupción, que ya enseguida lo voy a ir a avanzar en ese tema. Esto es el cómo, ¿no? ¿Qué iniciativas e instrumentos? Esto que yo les estaba contando. Bueno, portales, la ley, rendición de cuentas, que es un poco, también se hace a través del portal. Es decir, hay muchas formas e instrumentos, iniciativas, de llevar adelante, en este caso, el tema relacionado a la transparencia. Una cosa importante que quiero contar acá sobre el portal y avanzo. Lo voy a mostrar enseguida. No sé cómo estoy de tiempo. Bien. Las iniciativas. El cómo necesita de trabajo interdisciplinario. Nosotros acá en la universidad, por suerte, hemos sembrado la semillita, ha germinado y estamos trabajando juntos a muchas áreas, coordinando sobre todo con el área de tecnología. Trabajamos a la par. Con el área del SICUN, lo que es para nosotros el centro de información, que, por ejemplo, con quienes trabajamos todo el procesamiento de datos para la página. Hoy trabajamos con periodistas que se dedican a periodismo de datos, que nos ayudan a hacer visiblemente los datos más agradables. Y eso no es poca cosa. A ellos les sirve para su práctica, para aplicar nuevas aplicaciones y herramientas, y a nosotros para cumplir con los objetivos de transparencia y de dato abierto que tiene requisitos especiales, comprensibles, simples, reutilizables, en formatos, digamos, descargables, que sean, por ejemplo, un Excel. Es decir, con todos los que son acá especialistas en datos abiertos, lo van a poder agregar en el transcurso de la jornada. Así que para nosotros eso es relevante. Bien, miren, en esto me meto, tiro la bomba y me voy. Corrupción. La transparencia es central como variable en la disminución de la corrupción. Hoy la corrupción, no solo hoy, desde hace muchos años es un tema de agenda. Explotó en los 90, hoy vuelve a dar vuelta por el aire de nuestro país y de Latinoamérica también. Y la variable transparencia incide notoriamente en las posibilidades del aumento o disminución de la corrupción. Eso lo tiro como un tema de por qué transparencia y lo dejo acá, pero les... Uy, tengo un problema con esto. La transparencia, fíjense, corrupción equivale a el monopolio de un servicio o un producto, en este caso el Estado en general es monopólico, ¿sí? Más la discrecionalidad menos la transparencia. La variable monopolio muchas veces es no modificable porque, bueno, somos prestadores de un servicio o un bien y somos únicos. Entonces, para poder disminuir el nivel de corrupción y no poder modificar la variable monopolio, lo que tengo que hacer es disminuir la discrecionalidad de las decisiones aumentando la transparencia. Entonces, en este sentido, a mayor dato abierto, a mayor accesibilidad a la información, menor nivel de discrecionalidad, por lo tanto, menor nivel de corrupción. Esta es otra formulita que tiene que ver con qué cosas promueve a un agente, a un funcionario público, por supuesto con un empresario del otro lado, porque esto es binomio, ¿no? Sí, hay un corrupto y alguien que corrompe y eso lo tenemos que decir bien claro. Y esta tiene que ver qué cosas nos incentivan a nosotros a generar, a tener o cometer un acto de corrupción. Yo estuve en un caso peruano que me súper interesó que es la corrupción en los hospitales públicos, ¿no? Y no necesariamente por enriquecimiento de la persona, enriquecimiento patrimonial. El ausentismo o el abuso de poder o eso, ¿no? Que te paguen por un sueldo que después no cumplen las horas de trabajo, también tiene que ver con hechos de corrupción de alguna manera. Entonces, es un caso peruano, no voy a tener tiempo nada de contarlo, pero para el que le interese, me parece muy interesante porque trabaja la corrupción midiendo o analizando la variable ausentismo, ¿sí? Y la variable que tiene que ver con lo que corresponde a su labor y no hace que compara el trabajo entre cesáreas y partos naturales, que es todo un tema en el tema hospitalario, en la medicina. Bueno, esta la voy a dejar, simplemente tiene que ver con que quien decide cometer un acto ilícito mide muy bien el incentivo que va a percibir en relación a su salario real, ¿sí? Además, mide la probabilidad que tiene de ser descubierto y la probabilidad de ser sancionado, que tiene que ver con este PF, perdón, con la PF final. Esa PF final es, efectivamente, la probabilidad que tengo de ser descubierto y sancionado y eso hace a que yo pueda cometer o no un acto de corrupción. Eso disminuye a nivel de que aumenta la transparencia. A mayor transparencia, más probabilidades de ser descubierto y además ser sancionado. Por eso la transparencia también es importante e incide en la corrupción. Un minuto más. Estos son indicadores sobre corrupción y soborno, no es el tema de hoy. Universidad Transparente, los invito a navegarla. Datos abiertos. Creemos en el ejercicio del poder público en público. Y esta es un poco la iconografía que nos representa. El compromiso y la participación de los claustros con la apertura de los datos, con la rendición de cuentas a través de la tecnología y la innovación, son los principios que nos rigen en nuestro programa. Y nuestro objetivo general, promover la cultura, la transparencia y el buen gobierno desde la universidad y en la universidad. Empezar por casa, demostrar que se puede para poder llevarlo afuera. Y poder decirle a los municipios, al gobierno provincial, al gobierno nacional, que se puede, que no solo somos teóricos, sino que también tenemos la capacidad de aplicarlo en nuestra casa. Muchas gracias. Licenciada María Fernanda Bernabé, muchas gracias. Gracias.